Comenzamos, a ver. Ahí. Juan Yin. A ver, ¿me está comunicando? Están avisando los compañeros. Ponlo en marcha ya. Ya está. Ok. Vale. Bueno. Ya tenemos hoy... ¡Hombre! ¡Rafa! ¡Hola, Rafa! ¡Rafa! El de Borgby ya está conectado. ¡Eh, colega! ¡Ya estamos en clase! ¡Federico! ¡Hombre, Fede! ¡Muy bien, Piarrón! ¡Mira! ¡Marc! ¡También se nos ha conectado Marc! ¡Ahí! ¡Muy bien! Bueno. Hoy estamos en la semana 4. Perdón. Semana 5. Semana 5. Hoy nos toca repaso. ¿Vale? Hoy nos toca hacer repaso. Mira, ya tenemos aquí a Padawan. ¿Eh? Padawan. Ya está. Nuestro Padawan preparado. Bien. Bueno. Ahora que se empiezan a unir para darles la introducción de la clase. ¿Cómo vas? ¡Hombre, Nacete! ¡Muy bien! ¿Cómo vas? ¡Hello, hello! Bien, de lunes. Bien. Escucha. ¿Sabes cómo se dice en chino? Hello, hello. Hello. Juan Yin, Juan Yin. Juan Yin, Juan Yin. Juan Yin, Juan Yin. Bienvenido, bienvenido, bienvenido. O Juan Yin, Juan Yin. Y Juan Yin será para los españoles, porque le saca el nombre a todo. Bueno, a ver, tenemos preparada ya la clase. Vamos a dar una intro de las características comunes que tenían los estilos de Tai Chi siguiendo con lo de la semana pasada. Vete un poco para allá que te he contado algo. Bueno, espera. Vamos a hacer una cosa. Subimos. ¿Así mejor? Uy, se ve verde. ¿Así mejor? Se ve verde. ¿Aquí ha pasado? Se te ve verde. No, es imposible. ¿Se te ve verde? No, no es que me ve verde. Es imposible. Bueno, escucha, que se me va el hilo de la clase. La quinta semana, ¿vale? Ya teníamos que tener algunas dotes preparadas sobre los ejercicios. Repito, al hilo de la semana pasada que hablamos de las características comunes de los estilos de Tai Chi Chuan, que es importantísimo para todos. Hola Teresa. ¿Por qué no? Hola Tere. Porque hay unos estilos comunes y unas prácticas comunes. Al margen de la flexibilidad y esas características y habilidades que te aporta Tai Chi Chuan, seguimos con las características comunes. Dice, la mente permanece tranquila pero en alerta y la conciencia debe de dirigir el cuerpo. En todo momento la práctica exige que la conciencia esté metida en el movimiento. O sea, tú sepas qué movimientos estás haciendo. Por eso decíamos que no se permite ni la inercia ni la flojedad absoluta. Porque entonces te olvidas de tus capacidades y de tu fuerza. Segundo, al practicar el Tai Chi Chuan, es indispensable que los movimientos sean guiados por la conciencia, como decíamos antes, y que haya quietud en el movimiento. Eso es complejo de explicar, pero fácil de hacer. Pero es que tú, cuando estés haciendo movimiento, lo gradúas con la respiración. Y esa graduación de respiración te lleva a la tranquilidad, que es lo que lleva a eso, a la calma. Calma en el movimiento. Luego, o que sea, la unidad de la calma y del movimiento. Y por eso en el Tai Chi Chuan se requiere la combinación de un entrenamiento físico, un entrenamiento mental y un entrenamiento respiratorio. Porque el entrenamiento mental lo que da son las órdenes. Por ejemplo, las tres coordinaciones internas, que son Nei y Sanger, dice la mente con el movimiento. O sea, la mente le da una orden al cuerpo que tiene que hacer. El movimiento con la respiración. Quiere decir que el movimiento va guiado por la cantidad de respiración que tú le ejerces. Entonces, si el movimiento es corto, la respiración es corta. No puede ser más larga que el movimiento. Y por último, el movimiento necesita una cosa que es la intención. Y eso es la carga de alta concentración que le mete al movimiento. Por lo tanto, no es lo mismo levantar un peso muy pequeño en el que la intención que tú tienes y la concentración es menor, que con un gran peso, donde tu concentración y tu intención aumentan el doble. Por eso dicen que esas tres coordinaciones internas, que se llaman Nei y Sanger, estén bien organizadas en los movimientos de Tai Chi Chuan. Y en la medida en que haya un mayor grado de concentración, los movimientos van a ser más seguros y podrán regular las funciones fisiológicas del cuerpo. Por eso muchas investigaciones médicas hablan de que el ejercicio del Tai Chi Chuan es muy, muy bueno por la alta concentración y la armonía que hay en el cuerpo. Por eso puede bajar los ritmos y latidos del corazón, pero puede aumentar el riesgo sanguíneo y la calidad de la sangre, porque se le introduce más auxilio que no. ¿Vale? Bien. Ahora, vamos a calentar. Tenemos unos ejercicios de suelo. Mira. ¿Bus? Mira. ¿Cómo no? Te ha puesto una alfombra. Vamos ya. Una esterilla porque para que vean que los ejercicios del Tai Chi se pueden hacer en muchos sitios. Lo puedes hacer sentado. Lo puedes hacer en la silla. Lo puedes hacer en la banqueta. O sea, se llama imaginación al poder. A ver, si no tengo medios, el ser humano ha sabido salir adelante con todo eso. Te tienes que poner el filtro de la gafa para decir que tenemos ese... ¿Para qué? Lo tenía yo el otro día aquí. No, no pasa nada. Yo intento ser natural. No necesito artificial. Filtro. No necesito filtro. Escucha. Al margen de esto, ese para ti va bien. Para ti va bien. Bueno, te digo. Ese también te va bien. El gato lo tengo por aquí. A ver, si las artes marciales llevan ya más de 4.000 años, está que habían superado muchas etapas, y etapas de ensayo y error, lo que nosotros hacemos es aportar el conocimiento a la gente para que lo puedan utilizar. Y eso es lo que estamos haciendo. ¿Hay que compartir el conocimiento? ¿Eh? ¿Hay que compartir el conocimiento? Por eso, por eso, por eso, he viajado durante los últimos 30 años a China para investigar y dárselo, y tú lo sabes, ¿eh? Y tu hermano, a todos los profesores que vienen a la escuela y darles un concepto claro. Bueno, empezamos con las clases. Yo he traído ya mi esterilla. Bien, bien. Pues vamos a hacer ejercicios que puede hacer todo el mundo. Y lo que vamos a hacer es estirar las piernas, más las lumbares y más el psoas. Bueno, empezamos desde arriba, como siempre. Como siempre. ¿Me cortas o no? ¿Ahí estoy bien? ¿Me ves bien? ¿Ahí? Yo sí te veo. Ahí, ahí, ahí. Siempre hablamos de los gobiernos. Pero se te corta un poco la cabeza. ¿Eh? ¿Dime? Te digo que se te corta un poco la cabeza. Se te corta la cabeza. ¿Cuándo voy para atrás? ¿Las consejeras del reino qué opinan? No sé, es que no me ayuda ninguna. Te pregunto a ti por eso. A ver. Que se te corta la cabeza. Se te corta la cabeza. Ahora. Un poco. ¿Eh? Y se te corta la cabeza. Ahí, ya. Ahí. Vale, perfecto. Eso es lo que quería. Vale. Porque me voy a sentar luego. Aquí. Bueno, empezamos. Escucha. Articulaciones. Cuello. Vale. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Al otro. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Y siete. Venga. A ver. Muy bien. Ala. Hombros. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Arras. Ahora. Abrir y cerrar. Uno. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Y siete. Venga. Rodillas. Rodillas. El ejercicio es fantástico. Este es el rodillo. ¿Eh? Venga. Uno. Dos. Seis. Cuatro. Cinco. Seis. Al otro lado. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. El otro pie. Bueno. Mano derecha. Para todos. Porque si no, luego nos hacemos un lío. Mano derecha. Repito. Vale. Este es bueno para ligamentos y rodillas. Y articulación. Venga. Ah, bueno. Ese ya lo he hecho yo, ¿eh? Ya, ya. Tranquilo. Vale. Ahora. ¿Eh? Estira. Doy los pantalones para estirar, ¿eh? Dobla. Dobla. Sí. Ahora. Estira. Y pon los puños en el suelo. A los puños. Sí. Puños. Baja. Y las rodillas tienen que pasar por fuera de los brazos. Por fuera. Ahora. Sube. Con los puños. Con los puños. Y ahora mira. No los quites. Baja. Vuelve a subir. Y estira mucho, mucho las lumbares. Mucho. Venga. Sube. Vale. Tobillos. Escucha. ¿Sabes por qué hay que desbloquear los tobillos? ¿A ver qué? A ver. A ver. Porque resulta que ahí se apelmaza mucho la sangre. Y entonces, al desbloquearla, hay un buen riesgo sanguíneo y circulación. Por eso, en la medicina china, la planta de pie, tiene un punto que se llama Yonchuan, el pozo burbujeante. Eso quiere decir por donde sube toda la sangre. Por eso, lo de movilizar la sangre. Cuando la movilizas bien. Y se tiene que liberar bien para que vayan bien los fluidos. Bueno, a ver. Tenemos. Escucha. Mira. Eh. Nacho. Hubú. Tiene el pongo. No, no. Primero vamos a hacer hubú y yo ya nos sentamos. Mira. Vale, vale. Mira. Abre el doble de ancho de los hombros. Y ahora. Baja. Uno. Subo. Dos. Mira. Eh. Uno. No puede. Mira. Yo lo hago. Tú hazlo de frente. Tú hazlo así y yo lo hago de lado. Porque esto no se permite para que no vaya nada a las lumbares. Diez. Tú bajas. Resto. Uno. Uno. Pero ahí no se te ve. Te tienes que echar más hacia adelante. Sí. Aquí. Ahí. Vale. Resto. Uno. Ahora. Dos. Se ve. Uno. Mierda. Ahora. Sube. Dos. Y uno. Y baja. Vale. Ahora. Eh. Ahora. Mira. El talón. El talón. La planta de pie levantada. Y hace. Uh. Así. El otro. Este. Se utiliza mucho en. Suaichiao. Y en sambo. Y en sumo. Sumo. Y es también muy bueno para la flexibilidad. Del adultor. Bien. Vale. Pues ahora nos sentamos. Ahora nos sentamos. Toma ya. Toma ya. ¿Me ves o no? Sí. Estoy cambiando el ángulo. Vale. Venga. Mira. Y esto veo, eh. Escucha. Lo primero. Escucha. Te pones mirando hacia la pierna derecha. Agarra con las dos manos. Y empieza a bajar. Intenta con el puño. Dar a la cabeza. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Ahora. Con el codo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Con el otro. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. ¿Qué? Que tú llegas, pero yo no. Bueno, yo lo intento. Yo lo estoy entrenando. Ahora. Eh. Ahora. Escucha. Al medio. Estira la mano. Uno. Ahora. Toca. Con el pecho en el suelo. Tengo que no llego. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Bien. Vale. Y así el peso de las manos te ayuda. Te ayuda. Bien. Escucha. A ver. Hay gente que utiliza, escucha, que utiliza los ladrillos de yoga. Así. Se puede. Se puede. Esto también se hace en los monjes que meditan en las montañas. Llevan un cojín también. Mira. Yo te tengo unos tacos. Por eso, un taco. Perdón. Y haces así. Te lo pones en el culo. Y haces. Eh. Baja. Y aumenta la flexión de las pies, de los aductores. Bien. Baja. Ah, bueno. Sí, es verdad que baja, hermano. Y aumenta más. Tu flexión. Tu flexión. A que sí. A que ha bajado bien. Sí, sí. Baja, es más. Claro. Es un truco. Porque va a aumentar tu flexión. Vale. Seguimos. Al otro pie. Eh. Hemos hecho izquier... Derecho. Izquierdo. Agarra el pie. Venga. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y seis. Y seis. Ahora. Con el codo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y seis. Con el otro. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y seis. Vale. Volvemos al centro. Volvemos. Ponte el taco. Ahora. Baja. Uno. Dos. Coño. Es que no me abro tanto como tú. Tres. Cuatro. Cinco. Y seis. Vale. Ahora. Mira. Dobla. Pierna. Espera. Me quito los tacos. Sí. Pierna izquierda. Dobla. Echa para atrás. Claro. Cuando vamos a la izquierda, vamos a estirar los cuadrices. ¿Cuál dices? Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Venga. El otro pie. Lo mismo. Bien estirado. Dobla. Ahora. Túmbate. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Y nueve. Bien. Vale. Pucha. Estira. 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 La punta del pie. Bien estirada. Tira para atrás. Este también estira. Soas y estómago. Tres. 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 Ok, bueno, hoy hablan estirado bien, esto para hacer las posturas y todo eso te viene muy bien. Bueno, ¿te acuerdas de las posturas de Wuxin? Los nombres raros. ¿Vas a hacer forma ya? Sí.